¡Represalia! Alerta. Daño crítico detectado. Destrucción inminente sin intervención inmediata. Urgente. Se requiere retirada inmediata. ¡Gracias! ¡Es una emboscada! ¡Fuertas de la República preparados para atacar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me hago pedazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Los bombarderos lo han conseguido. ¡Buen trabajo! Esos generadores proporcionan energía al sistema de comunicación. Destruidlos. ¡A ver, me volveréis! ¡Suscríbete al canal! Seguid destruyendo los generadores. El sistema de comunicaciones caerá pronto. ¡Mata confirmada! Seguid. Destruid esos generadores. No queremos que pidan refuerzos. Destruid supl SL-2. ¡Se acerca una nave enemiga! ¡Se acerca una nave enemiga! Mata confirmada. ¡Suscríbete al canal! Eliminemos los cazas enemigos antes de atacar el núcleo de la nave. ¡Que la suelta Osguir! El nave tiene un baño estructural. Si destruimos la torre de control, las compuertas se abrirán y el reactor quedará expuesto. ¡Bien! ¡Hemos perdido a un buen piloto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!